Muy buenas tardes, tardes, noches. Yo no me veo en la cámara, problemas técnicos, pero bueno, espero que se me escuche bien. Así que bienvenido a lo que es nuestro segundo webinar de la clínica Intramed, siguiendo lo que es el proyecto de armonía, como veníamos hablando, como habló Gonzalo la semana pasada. Así que aquí estamos. Mi nombre es Diego Richardelli, soy médico de la clínica de Intramed y estoy la verdad que muy contento de estar, de pertenecer a este grupo, de un grupo humano muy agradable y bueno, afortunado de estar en él. Hace 11 meses que empecé a trabajar en la clínica, así que soy el más nuevo, pero bueno, no al más joven. Así que el tema de la edad lo vamos a dejar para otro webinar. Y bueno, pensando como estábamos, pensando con el grupo, con el equipo, vimos que era necesario abordar lo que es el tema de nutrición ortomolecular y el sistema inmune. Y vimos con todo este problema de la pandemia que estamos sufriendo, que sería interesante aportar, dar conocimientos, tener un intercambio con todos vosotros para que podamos llegar a tener ideas o por lo menos reforzar algunas ideas que nos hagan apuntar a que fortalecer el sistema inmune. Así que sin más preámbulos, sin más introducción, vamos a por ello y comencemos. Como estuvimos tocando lo que es la nutrición ortomolecular, primero quisiera definirles un poquito lo que es la nutrición ortomolecular. Horto del prefijo griego, que significa lo correcto, lo derecho, lo equilibrado, y molecular referente a lo que es la molécula. Entonces, conjugando las dos partes de esta palabra, vamos a poder abordar un significado que es el aporte molecular correcto y equilibrado que necesita nuestro organismo. Linus Pauling era un bioquímico, premio Nobel en química y premio Nobel de la paz en el año 57 y el año 1962 respectivamente, y definió a lo que es la medicina ortomolecular como el hecho de, lo voy a leer para no equivocarme en su concepto, el hecho de preservar la salud y tratar enfermedades administrando la cantidad óptima de moléculas que son necesarias para el organismo y que se encuentran normalmente en el mismo. ¿Y cuál es el objetivo de la medicina ortomolecular? Específicamente o principalmente se enfoca en modular, rutas metabólicas, para poder tratar a los pacientes desde el origen de la enfermedad y no solamente tratando los síntomas que normalmente no llegan a curar diferentes enfermedades. Linus Pauling también decía que la salud depende de este equilibrio molecular. En el año 2002 se realizó una revisión de muchos estudios bajo el concepto que expuso Linus Pauling y se encontraron alrededor de 50 enfermedades genéticamente asociadas a déficit enzimáticos. Esto resulta que podría ser que tratándolos con un aporte molecular preciso podían ser resueltas en forma total o parcial, aportándoles las vitaminas y los minerales necesarios para esto. Y con el equipo estuvimos pensando, estuvimos tratando varios pilares en el cual apoyarnos y apoyar este proyecto Armonía que venimos hablando. Y hoy quise un poco más resumir estos conceptos y llevarlos en tres puntos, creo que son importantes, no únicos, pero sí importantes, por lo menos en la charla de hoy, que sería abordar el tema de la nutrición. Y no la nutrición desde solamente la cantidad de comida que ingerimos diariamente o lo que bebemos, sino apuntado más a qué tipo de nutrientes ingerimos, qué cantidad de esos nutrientes ingerimos, de tipo malo, de tipo bueno, por ponerle algún nombre. Y basar también lo que es la nutrición de nuestro sistema inmune en forma muy específica. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que pensamos que sería también necesario exponer en esta breve charla? El ejercicio físico, sin duda, un pilar fundamental en el cual no vamos a estar solamente pensando en el ejercicio físico para estar bien en forma, para bajar de peso, para sentirnos mejor en forma general, que sí es muy importante. Más bien enfocado a lo que es el ejercicio físico como biomarcador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los nutrientes que vayamos incorporando en nuestra dieta tienen que tener un destino. Entonces, el ejercicio físico como biomarcador es como que pensemos que tuviésemos un grupo, un grupo de personas, un equipo, en el cual cada uno cumple su función, cada uno tiene sus recursos, cada uno tiene sus herramientas, pero llegado el momento, estos nutrientes no saben dónde ir, no saben dónde actuar. ¿Y por qué? Porque no están las marcas en nuestro organismo para que actúen. Esto hace el ejercicio, esto es lo que hace el ejercicio físico, marcar, poner activos esos puntos precisos donde va a actuar la nutrición. Y como tercer punto en este grupo de pilares básicos, me gustaría hablar, aunque sea un poquitito, de lo que es el descanso. El descanso, bien sabemos todos que es necesario para nuestra vida y sin dormir no podríamos vivir. Entonces, no solamente pensar en el descanso como en la cantidad de horas que son necesarias dormir, sino también pensar en qué tipo de sueño tenemos, en cuánto nos cuesta conciliar el sueño, en si somos capaces de mantener un sueño reparador, un sueño profundo, en el cual nos brinde alguna ventaja al día siguiente. Y esto es porque nuestro organismo incansablemente, continuamente está produciendo diferentes funciones, está metabolizando continuamente nutrientes y necesita estas horas de descanso en forma óptima para poder actuar. Entonces, necesitamos dormir y eso es fundamental. En las próximas charlas probablemente abordemos este tipo de problemas, como los problemas del ritmo circadiano que vivimos constantemente en nuestra sociedad actual. ¿Y qué nutrientes reforzarían nuestro sistema inmune? Bueno, podríamos comenzar con diferentes minerales. Por un lado el zinc y el cobre, que en una relación de 16 a 1 sería la forma óptima, en la cual la mayoría de las funciones metabólicas de nuestro organismo cumpliría su función específica. Entonces, ¿qué fuentes tendríamos para encontrar el zinc? Y bueno, como aquí podemos ver en la imagen, lo podemos encontrar en las almendras, en los champiñones, en las legumbres, también en las ostras, en una alta concentración, en las semillas de chía, en el aguacate, también en las carnes, en múltiples lugares podemos encontrar el zinc. Y también el cobre, el cobre como factor fundamental para diversas funciones metabólicas. Y lo encontramos en el hígado animal, lo encontramos también en las legumbres, en el arroz, en langostinos, y también en frutos secos como el cacahuete, el maní y en las nueces. ¿Cuáles son las características principales del zinc que quería hoy contarles? Actúa como un cofactor enzimático. Es necesario más de 200 funciones metabólicas, más de 200 enzimas lo necesitan para cumplir su función. También participa como protector del sistema inmune. Tiene también un efecto protector a nivel de la degeneración muscular ocular. Esto se ha visto en algunos estudios que el déficit de zinc podría llegar a provocar una degeneración macular y por lo tanto pérdida de visión progresiva. Participa en la síntesis de colágeno y de su maduración. Y acelera procesos de cicatrización. Aquí podemos ver dos acciones sumamente importantes. No tan solo para reparar algún ligamento o algún tendón que necesitemos por alguna lesión, sino también aquellas heridas que se producen. El colágeno va madurando y va cerrando esas heridas. Se va tratando de disminuir el espacio que había entre los cortes de esa herida. Entonces, en este punto, el zinc es fundamental para madurar el colágeno. También lo podemos ver como un cofactor en la síntesis de insulina. Entonces, tenemos que pensar y vamos a pensar que es un nutriente fundamental en los pacientes diabéticos. Hablemos ahora un poquito sobre las características del cobre. El segundo mineral, asociado a la hemoglobina, formando parte de lo que es el grupo hemo, participa en el proceso respiratorio de intercambio gaseoso. También en la maduración del colágeno, como vimos recién en el zinc. También como cofactor de la síntesis de melanina, un pigmento muy conocido y entre las acciones más conocidas de la melanina, es como protector de nuestra piel a nivel solar cuando nos exponemos al sol. Y también participa en la síntesis de neurotransmisores como la noradrenalina. Otro punto importante del cobre es su efecto protector oxidativo. Esto quiere decir que participa en la síntesis de la enzima SO2, que es la superóxido dismutasa a nivel celular. Una palabra un poco compleja, pero sumamente importante para nuestro organismo, pues la producción de radicales libres a las que estamos expuestos constantemente por nuestro día a día y por los requerimientos metabólicos que necesitamos para vivir, el cobre participa de la síntesis de esta enzima para poder neutralizar uno de los radicales libres llamados superóxido. ¿Y qué dosis estaríamos hablando para que nuestro organismo pudiese funcionar correctamente? Una dosis inicial podría llegar a ser de zinc, 30 miligramos, manteniendo esta relación con el cobre 16 a 1. Si diésemos 30 miligramos de zinc, tendríamos que dar 2 miligramos de cobre al día. Manteniendo siempre esta relación, 16 miligramos de zinc, 1 miligramo de cobre, 30, 32 miligramos de zinc, 2 de cobre y así sucesivamente. Debemos intentar que todos estos nutrientes que aportamos a nuestro sistema creen bases sólidas en nuestro sistema inmune, bases que perduren en el tiempo. Otro de los minerales importantes a los cuales me quería referir hoy es el selenio. Múltiples acciones también, como los otros dos, efecto antioxidante, participa ayudando a la glutationa peroxidasa, otra enzima muy importante para controlar radicales libres y, por supuesto, potenciando el efecto antioxidante de la vitamina E. Se ha visto que un déficit en la dieta de selenio se vio reflejado en enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares y también en el desarrollo de enfermedades malignas. Otra acción, otro efecto también conocido por parte del selenio es que el déficit de selenio se vio asociado a una menor respuesta fagocitaria por parte de los macrófagos. Para quien no dominen un poco las definiciones de macrófago y fagocitaria, fagocitaria es comer y macrófagos serían unas células blancas, glóbulos blancos, en el cual actuarían en cualquier momento que entrase algún tipo de germen o algún cuerpo extraño en el organismo para tratar de neutralizarlo, fagocitándolo, comiéndolo. También el selenio participa en lo que es la elasticidad de la piel, muy asociado también a todo lo que es la parte dermoestética y por supuesto en desintoxicación de metales pesados, que luego voy a hacer una breve reseña acerca de esto. Viendo los nutrientes en los cuales podríamos conseguir una buena cantidad de selenio, he encontrado que la nuez de Brasil tiene una concentración muy alta de selenio, así como también otros minerales como magnesio, hierro, fósforo, pero aquí la podríamos conseguir e ir incorporando a nuestra dieta. ¿Y cuáles serían otras fuentes de selenio? Bueno, el brócoli, la cebolla, el ajo, diferentes verduras por supuesto, y también en la carne y los peces. Si vemos aquí en lo que he puesto con respecto a las nueces del Brasil, uno a tres nueces por día aportarían casi lo que necesitaríamos a diario de nuestra dosis de selenio, unos 75 a 100 microgramos diario. Es importante, como he puesto aquí también, de no excedernos en el consumo de nueces del Brasil, ya que no hay que incorporar algunos otros metales, como el barrio que también se ha visto que tiene, no hay que incorporarlo en demasía a nuestro organismo. Así que nos quedamos con la dosis recomendada entre 100 y 200, dependiendo de las necesidades de nuestro organismo. Otro factor muy, muy importante para este fortalecimiento de lo que es el sistema inmune, y es la vitamina C, sin duda, muy en auge en los últimos tiempos a causa de esta pandemia de coronavirus que hemos tenido y muy en auge por la participación, por el uso que se ha dado de la vitamina C en diversos protocolos en diversos países del mundo. Entonces, vemos que la vitamina C estimula la fagocitosis. Nos acordamos recién de lo que era fagocitosis y macrófagos. El mismo efecto estimula esta acción. Tiene un efecto antioxidante también porque neutraliza el radical libre superóxido y el radical libre oxígeno singlet. Es también cofactor de diferentes cadenas metabólicas. Participa en la síntesis de serotonina, de tiroxina. Otros efectos asociados son la disminución del colesterol total y triglicéridos. También participa, como los minerales anteriores, en la formación del colágeno. Aquí lo tenemos que tener muy en cuenta si queremos estimular la síntesis del nuevo colágeno. Y también favorece lo que es la absorción del calcio, el zinc y el magnesio. ¿Y cuáles son las fuentes de la vitamina C? Bueno, es muy conocido por todos y ya sabemos que en todos los vegetales, se podría decir, y en todas las frutas casi, podemos encontrar diferentes dosis, diferentes niveles, concentraciones de vitamina C. Y esto es necesario incorporarlas en el organismo, pues nosotros, los humanos, las personas, no somos capaces de sintetizarla por sí mismos como lo pueden hacer casi la mayoría de los animales. en los cuales tienen una enzima dentro que es capaz de transformar lo que es la glucosa en ácido ascórbico, en vitamina C. Pero nosotros no, así que hay que incorporarla con la dieta. ¿Y qué dosis vamos a utilizar para esta vitamina C? Pensando en el día de hoy, quería referirme específicamente, ya que la variación de dosis que se pueden ver con la vitamina C son enormes. Y dependiendo de qué es lo que queremos tratar, vamos a utilizar menor dosis o mayor dosis, dosis muy, muy altas y dosis muchas veces en forma intravenosa, cuando queremos actuar en forma rápida, en forma aguda. Pero aquí, para nuestro sistema inmune, de 1 a 3 gramos diarios repartidos en 2 o 3 tomas, sería lo más aconsejable. Esto es para aprovechar la biodisponibilidad que tiene la vitamina C dentro del organismo y hacer utilizar la mayor concentración posible, absorber la mayor concentración posible cada vez que tomamos alguna cápsula, alguna pastilla. Aquí debajo le he puesto lo que es un enlace, por si alguno está interesado en ver, uno de los protocolos que se ha utilizado últimamente contra el coronavirus, en las fases ya avanzadas, en las fases 2, 3, en las cuales ya hay un proceso inflamatorio muy, muy, muy importante, un proceso oxidativo muy, muy importante, y se han utilizado dosis muy altas de 25 gramos cada 12 horas, por ejemplo, en muchos pacientes que han sido hospitalizados. Así que aquí tienen un link y si están interesados lo pueden ver. Y es esto, debemos crear, debemos crear cadenas fisiológicas sólidas, debemos darle la oportunidad a nuestro sistema inmune que se nutra, que tenga esa posibilidad de ser fuerte para enfrentarse a diferentes patógenos. Y por supuesto, no podría faltar lo que es la vitamina D y la vitamina K2. Las dos las pongo asociadas y ahora lo vamos a ver por qué. La vitamina D tiene un efecto potenciador del sistema inmune, porque favorece lo que es la estructura de la membrana celular, de cada una de las membranas celulares, porque se han visto receptores de vitamina D en todas las membranas celulares. Así que eso permite esa elasticidad correcta, ni blando ni duro, por decirlo de alguna forma, esa elasticidad correcta de la membrana permite la salida y entrada de diferentes moléculas. También induce la transformación de monocitos en macrófagos, o sea, células activadas, células, glóbulos blancos activados. Aumenta también la fagocitosis por parte de los macrófagos. Y mucho otro de los efectos que tiene es la disminución de la producción de interleuquina 2. Una interleuquina que tiene un efecto inflamatorio principalmente. Y la vitamina D también aumenta a la interleuquina 10, que tiene un efecto contrario, un efecto antiinflamatorio. Hablamos ahora un poquito de lo que es la vitamina K2. La vitamina K2 lo que hace, una de sus funciones es, impide el depósito de calcio en los vasos sanguíneos. Esto va a llevar a disminuir la posibilidad de generar alguna enfermedad de tipo cardiovascular. ¿Y qué hace? Desvía este calcio, el cual está favorecido por la ingesta de vitamina D. Desvía este calcio a nivel óseo activando lo que es la osteocalcina, otra enzima. Mejora también la coagulación y previene de hemorragias. Y diferentes estudios los han relacionado con la prevención de desarrollar cáncer de hígado, próstata y pulmón. Bueno, aquí tenemos las fuentes de la vitamina D. La diapositiva, la verdad que les pido disculpas porque es una diapositiva que no se ve muy bien, pero me gustaba por el hecho de que muchas de las cosas que aparecen aquí, de los alimentos que aparecen aquí, están dentro de la dieta que habitualmente se consume en España. Así que lo vemos en múltiples, diferentes peces, pescados. También lo podemos ver en el huevo, en la mantequilla, en la manteca, como se dice en Argentina. Queso manchego, yogur, leche de vaca. En todos ellos podemos encontrar la vitamina D. Pero aquí quería decirles el pequeño aporte con respecto a lo que es el consumo de peces, peces azules como los conocemos, grandes, de gran tamaño, como lo que es el bonito, como lo que es el salmón también, la dorada, en el cual se ha visto, creo que en toda la costa se han detectado valores de mercurio dentro de la carne de estos peces. Entonces, digamos que hay que tener cuidado con lo que es el consumo de estos peces, debido a que la intoxicación por mercurio puede promover a largo plazo, muy largo plazo, el desarrollo de enfermedades crónicas. Y estaría bien considerar esto, ya que la vitamina D, como la necesitamos diariamente, la podríamos adquirir si nos gustan los peces más pequeños, como son el boquerón, o las anchoas, o las sardinas específicamente. Así que, pequeño aporte de lo que es intoxicación y vitamina D. Las fuentes de la vitamina K, ¿dónde encontramos la vitamina K? Como vemos aquí en las imágenes, en lo que son todas las verduras de hojas verdes, coliflor, brócoli, también lo que es acelga, lechuga, pero la encontramos en una concentración muy baja, en la cual tendríamos que comer de brócoli muchos kilos por día para conseguir esos microgramos que necesitamos diariamente. Así que, sería conveniente plantear esto como necesitaríamos el aporte extra si solamente somos vegetarianos o comemos este tipo de verduras. A la derecha vemos la imagen de un plato ahí, típico de Japón, en el cual es un tipo de queso, se llama natto, y en el cual se encontró la mayor concentración de vitamina K2. Hay estudios que reflejan que en ciertas poblaciones japonesas ha sido una disminución considerable de lo que es el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Así que, como alternativa, podríamos llegar a, si lo conseguimos, a consumir el natto. ¿Cuáles son las dosis de vitamina D y vitamina K2 que necesitaríamos? Lo recomendable es, esto es sin duda, en primera cita con un paciente, entrevista con un paciente de valoraciones, hacer un análisis, saber de qué niveles de vitamina D tiene este paciente, para después de ahí partir a ver si necesitamos hacer un aporte rápido, un aporte agudo, o podríamos ir en forma un poquito más progresiva, en forma de vía oral. Entonces, como introducción a lo que es este aporte para el sistema inmune, estaríamos pensando en que la vitamina D necesita entre 2.000 a 5.000 unidades internacionales al día, asociadas a la ingesta de grasa. O sea que sería conveniente que cada vez que consumiésemos vitamina D lo hiciésemos asociado a grasas, ya que es una vitamina liposoluble. Hay ciertos estudios que indican que el aporte de vitamina D en dosis masivas una vez por mes no tiene mucho efecto, no tiene mucha absorción en el organismo. Y el otro punto sería la vitamina K2, en la cual veríamos que una dosis recomendada sería entre 100 a 200 microgramos al día. Aquí tenemos los siguientes nutrientes, los cuales también quería hacer mención en esta charla, y son los ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos son componentes indispensables de lo que es la membrana celular. Dan elasticidad, como también lo daba la vitamina D, elasticidad adecuada a las membranas celulares, participan del intercambio continuo de moléculas que se produce en cada una de las células, y modulan también lo que es la respuesta inflamatoria. Aquí aparecen como unas pequeñas siglas, que son el EPA, que es parte de los ácidos grasos omega-3, un nombre muy complicado que yo siempre lo tengo que leer, o es muy difícil de memorizar, que es el ácido eicosapentanoico, que regula receptores a nivel celular, como es el IKK-beta, y que por consiguiente modula otro receptor, NF-K-beta. Palabras muy técnicas, muy específicas, pero para resumirlo de alguna forma, los omega-3 participan en la modulación de lo que es la respuesta nociva, por ponerla entre comillas, la respuesta exagerada inflamatoria de nuestro organismo. Y aquí lo vemos, lo que es un gráfico de lo que es la membrana celular a la izquierda, la cual está compuesta por múltiples ácidos grasos, por fosfolípidos, por colesterol, cual dan esa estructura a la membrana, y esa membrana que protege a cada una de las células y a las organelas que existen dentro de cada célula, y por supuesto protección a lo que es el núcleo celular. ¿Y cuál es la acción de estos ácidos grasos omega-3? Se ha visto que en las células del sistema inmune, como estuvimos nombrando anteriormente, macrófagos, eosinófilos, basófilos, diferentes células del sistema inmune, se ha visto que pueden modificar el perfil de ácidos grasos de su membrana según el aporte de la dieta. O sea que fíjense cuán importante, qué importante es el consumo de este aporte de omega-3 que podemos hacerle a nuestro sistema inmune. También se ha visto que el perfil lipídico de esas membranas de las células inmunitarias, como vimos recién, va a condicionar la producción de mediadores químicos, determinando así la intensidad de respuesta inmune. Otra parte muy importante de nuestro sistema inmune, la respuesta que va a dar ante cada agresión que sufra nuestro organismo. Y aquí podemos ver lo que son las fuentes de omega-3 y omega-6. Aquí voy a hacer también un breve paréntesis para explicar que los omega-6 también son parte de los ácidos grasos de las membranas celulares. Y lo tenemos a nuestra izquierda, cuáles son las fuentes de estos omega-6. Y lo vemos en el aceite de girasol, en el aceite de maíz, de soja, en el aceite de algodón, en el germen de trigo. Y también vemos lo que es el ácido araquidónico. Y esto es muy importante de remarcarlo, pues lo vamos a encontrar a estos omega-6 en grasas animales, lo vamos a encontrar también en lo que son el tipo de comida de fast food, con mucha concentración de ácidos grasos malos, por llamarlo entre comillas, y también en la yema de huevo. Y por otro lado tenemos los omega-3, los omega-3 con un efecto mucho más antiinflamatorio. Entre ellos vamos a tener el EPA y el DHA, otro tipo de ácido graso omega-3, y lo vamos a ver, que lo encontramos en diferentes especies, como lo tenemos atún, arenque, salmón, también en algas marinas. Y en el otro lado vamos a tener al alfa-linolénico, que es un ácido graso esencial, el cual lo vamos a necesitar sí o sí en otro organismo, y lo vamos a obtener de las nueces también, y de semillas, y diferentes hojas verdes. Y aquí esto es sumamente importante para mí explicárselo, pues la relación que tiene que haber, el ratio que tiene que haber entre omega-6 y omega-3, se ha visto en múltiples estudios, tanto en España, en Europa, como en Estados Unidos, ahora se los voy a mostrar en una diapositiva, ese ratio no es el adecuado, y esto es un ratio en el cual es una proporción entre omega-6 y omega-3 muy desbalanceado, que promueve lo que es la inflamación del organismo. Y hablamos de una inflamación generalizada, hablamos de un estrés oxidativo continuo, constante, que sufre nuestro organismo. Y esto es debido a este desbalance que hay entre ácidos grasos omega-3 y omega-6. Hemos acá, esto que les hablaba recién, y a nivel óptimo tendríamos que pensar entre un ratio de 1 a 1, de 3 a 1, o hasta 5 a 1, o sea, 5 moléculas de omega-6 con una de omega-3, pero vemos que en Europa, en diferentes estudios, se han visto que los ratios van de 30 a 1, o sea, que están marcadamente con una tendencia inflamatoria, y en Estados Unidos se ha visto hasta un ratio de 70 a 1, y esto es muy probablemente a causa de la ingesta, la comida típica de muchos lugares de Estados Unidos, en el cual el fast food, como les decía, los burgers, el McDonald's, el Burger King, o todo tipo de consumo de Coca-Cola, diferentes sustancias en las cuales, diferentes productos en los cuales tienen alta concentración de ácidos grasos omega-6 que no son favorables y van a promover lo que es la inflamación del organismo. ¿Y cuáles son las dosis de omega-3 que estaríamos hablando? En un inicio tenemos aquí lo que es el ácido alfa-linolénico, es un ácido graso esencial, como les decía recién, nuestro organismo es capaz de formarlo, pero muy poquito de ese ácido omega-3 se transforma en los ácidos grasos EPA y DHA, que es el ácido eicosapentanoico y el ácido docosapentanoico, ahora sí, leyéndolo, lo puedo pronunciar un poquito mejor, o sea que muy poquito del ácido alfa-linolénico se va a transformar en estos dos, que los necesitamos sí o sí para esa estructura de membrana que nos permite funcionar de una forma óptima a cada una de nuestras células. O sea que en dosis de EPA, 1200 miligramos al día, y en dosis de DHA, vamos a estar hablando más o menos de 800 miligramos al día. Debemos proteger a nuestro sistema inmune. Esta diapositiva me gustó como ejemplo de darle las herramientas a nuestro sistema inmune, darle la capacidad de que ese sistema inmune se proteja y nos permita, nos permita, por decir de alguna forma, envejecer sanamente. Otro, y por último, uno de los nutrientes importantes en este grupo de nutrientes para fortalecer lo que es el sistema inmune es el magnesio. Es un mineral, como en la mayoría de los que he nombrado, que participan en múltiples, múltiples reacciones metabólicas en el organismo. Juega un papel clave en lo que es la síntesis de inmunoglobulinas. Estuvimos hablando hace un ratito de anticuerpos. Esto es fundamental para nuestro sistema inmune. También participa en el metabolismo de la glucosa. Participa también en la producción de energía, de ATP. Lo necesitamos para vivir en cada una de las reacciones. Cada vez que respiramos necesitamos ATP. Y también el magnesio participa en lo que es la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Otros estudios han reflejado que también el magnesio es partícipe reforzando lo que es el sistema inmune, reduciendo niveles de estrés, irritabilidad, somnolencia. Hablamos hoy de problemas del sueño. Magnesio participa dentro de este conjunto de reacciones. Y también el déficit de magnesio se vio en lo que es problemas musculares, más que nada cuando estamos en forma inactiva. ¿Y cuáles son las fuentes de magnesio? ¿Dónde podríamos encontrar el magnesio? Lo podemos encontrar, como vemos en la diapositiva, en múltiples legumbres, en múltiples frutos secos, en diferentes concentraciones. Así que aquí podemos llegar a tener lo que es una idea de lo que es las fuentes, de dónde obtener este magnesio. ¿Y cuáles serían las dosis diarias de este magnesio? En líneas generales podríamos estar hablando de entre 300 y 400 miligramos al día. Nos darían una cantidad suficiente para favorecer todas estas reacciones enzimáticas de nuestro organismo. Y en algunos casos, hasta 600 miligramos al día, en diferentes problemas muy específicos que siempre tendría que estar supervisado por un médico esta dosis. Así que bueno, ya llegando casi al final de lo que es este segundo webinar sobre el sistema inmune, quería darles un repaso de lo que son las dosis. Y bueno, empezamos por el zinc, entre 20 y 30 miligramos al día. El cobre, siguiendo el ratio que hablamos al principio de zinc y cobre, 16 a 1. O sea, 16 de zinc, 1 de 1 miligramo de cobre, 30 de zinc, 2 miligramos de cobre. La vitamina C, de 2 a 3 gramos al día. Acordémonos de cada 8 o 12 horas, si es posible, para mejorar lo que es la biodisponibilidad. La vitamina D, entre 2.000 a 5.000 unidades internacionales diarias. Les recuerdo que depende mucho del nivel de vitamina D que tenga la persona. Y en muchos casos debemos recurrir a la vitamina D intravenosa en forma aguda para alcanzar límites basales y después continuar con estas dosis diarias vía oral. La vitamina K, entre 100 a 200 microgramos al día. Así los grasos omega-3 en forma EPA, 1.200 miligramos en forma de DHA, 800 miligramos al día. Y el magnesio, unos 350 miligramos al día. Y ya para, como un pequeño resumen final, me gustaría decirle que este es el momento, sin duda, este es el momento clave para comenzar a fortalecer nuestro sistema inmune. Lo necesitamos y hacer por esta situación de pandemia que estamos viviendo todos. Es necesario darle esas herramientas al sistema inmune, darle esos componentes al sistema inmune para que actúe en una forma óptima. Y pensando también en el futuro próximo, cuando volvamos a tener esta vida social que solíamos tener, preparar a ese sistema inmune en forma inmunológica. Tenemos que estar inmunológicamente preparados. Como hablamos al principio, los pilares fundamentales, los cambios de hábitos son difíciles, eso sin duda. Son duros, llevan tiempo, probablemente no veamos los resultados en forma inmediata, pero van a fortalecer a nuestro sistema inmune y van a sentar bases fundamentales a nuestro sistema inmune y a nuestro organismo. Debemos plantar esas bases sólidas, las tenemos que tener para ahora, para el presente y también para el futuro. Acordándome de lo que es la imagen, la diapositiva del acueducto de Segovia, que ha perdurado durante años en esas bases sólidas, ha permitido que traspase el tiempo, que se mantenga en pie. Entonces debemos apostar porque ese sistema inmune tenga bases muy concretas, muy sólidas. Y, por supuesto, el aporte de nutrientes, el aporte preciso, como hablamos, medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular, el aporte correcto, el aporte equilibrado que necesitamos, es fundamental. Y el ejercicio, pensándolo como biomarcador, acordémonos del ejemplo del grupo, que si no, teniendo todas las herramientas, sabiendo qué hacer, pero no sabe dónde ir, esos nutrientes no van a cumplir su objetivo. Y el buen descanso, hablamos también, ritmos circadianos, buen descanso, la capacidad de poder dormir y reparar, permitirle a nuestro organismo que se repare durante la noche. Todo eso, todo ese conjunto va a marcar la diferencia, le va a dar a nuestro organismo esas herramientas, nos va a permitir, nos va a dar una mayor defensa para poder tener un mayor ataque contra organismos extraños que ingresan a nuestro cuerpo. Vamos a biomarcar, como le decía, con el ejercicio, y sin duda vamos a estar en el camino, en el buen camino de esa búsqueda del equilibrio que nos dé una salud duradera. Así que este es mi mensaje de hoy, este es el aporte que quería hacer a través de este proyecto Armonía y de todo el equipo de ITRAMED. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por haberme prestado atención, y espero que les haya servido, aunque sea despierte el interés por ver algunos de estos factores que yo creo que les van a venir muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias, y ahora lo que voy a intentar voy a hacer es pasarlo para el chat a ver si hay algún tipo de pregunta y, bueno, intentaré porque no es mi fuerte lo de la informática, pero lo voy a intentar hacer. Así que voy a ver si aparece un chatear, un segundito, y si no hay, si tiene alguna otra pregunta también, si tiene alguna otra pregunta también que le podamos responder vía mail, sin duda lo vamos a responder en breve. Así que muchas gracias, y bueno, espero a ver si aparece alguna respuesta o alguna pregunta. Bueno, aquí está el grupo, ¿no? Bueno, a ver aquí. Bueno, mis disculpas por si no veo las preguntas, pero bueno, no sé bien dónde tendría que ir. Sí, así que... A ver, un segundito aquí. Aquí me aparece una notificación. Las dosis planteadas son válidas para todos de forma inicial. Las dosis planteadas sí son válidas para la mayoría de las personas. Por supuesto hay que tener un detalle más específico de lo que es la persona en sí, pero son dosis muy seguras en las cuales podríamos estar utilizando. Muchas gracias, Alberto. Te agradezco por haberme escuchado. Aquí me están ayudando con el chat, así que se lo agradezco mucho a Ana. Y a... Vale. Aquí hay otra pregunta que dice... Graciela dice, teniendo glucemia se puede tomar vitamina C. Sí, sin duda se puede tomar vitamina C. Necesitamos tomar vitamina C. Lo que hay que tener cuidado es ya que el aparato, el glucómetro que mide la glucemia se va a alterar en el momento que vamos teniendo aporte de vitamina C. Entonces hay que estar prevenido para este suceso, o tener presente que puede llegar a ocurrir, ya que es una posibilidad. Pero sin duda, teniendo glucemia, entiendo diabetes, es indispensable tomar vitamina C. Gracias, Marta, también por ayudarme con lo del chat. A ver si hay alguna otra pregunta más. Ahí tengo otras preguntas que estoy viendo ahora. y bueno, estoy haciendo un lío con lo que es la presentación, así que disculpa también por eso, ya lo mejoraré para la próxima. Y es recomendable estas medidas de suplementación para los niños. Hablando de niños, tenemos que tener en cuenta que no tienen el peso, la mayoría de nosotros, niños pequeños me estoy refiriendo, no tienen el peso que nosotros tenemos. Entonces habría que hacer un ajuste de estas dosis. O sea que para niños habría que ajustar muchas de estas dosis que les he dado. Pero por supuesto se ha visto en múltiples estudios es que la vitamina C aporta un papel fundamental en lo que es la prevención de diferentes problemas en los niños, desde infecciones banales, virales, hasta problemas complejos a nivel metabólico. Así que debería ajustarse la dosis, pero sin duda hay que ayudarlo a los niños, a empezar desde pequeños a tener un buen aporte. Acordémonos que la vitamina C no la podemos producir y las dosis recomendadas no son las dosis óptimas para ejercer algún efecto metabólico que queramos hacer. Las dosis recomendadas son para no desarrollar. La mayoría de las dosis recomendadas que hay en el sistema sanitario no son dosis que tengan un efecto modulador. Tienen más bien un efecto protector para ciertas enfermedades. Y eso muchísimas veces no es suficiente. Muchas gracias Analia desde Argentina por haberme escuchado. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias. Gracias.